¡Suscríbete al canal! La creación de sus obras, los empaques de algunos de los productos de la empresa. En este México necesitamos este tipo de eventos para que la gente vea que hay otras cosas que hacer, que crean sus habilidades, que crean sus posibilidades y que se inscriba esto, que se pruebe. Es un verdadero reto. Alimenta tu creatividad con Sopart, las nueve dimensiones del arte y conviértete en uno de los 30 ganadores de este certamen. Participa y gana grandes premios. Consulta las bases en sopart.maruchan.com.mx Informó Omar Patiño. Presentamos la solución para el alivio rápido del dolor articular y muscular. El nuevo Green Marvel. Green Marvel es el campeón contra el dolor. Llama ya. La selección de Brasil, en Brasil fue humillada. Le metieron cinco o seis goles. Siete. En mero Brasil, siete. Le metieron... En semifinales. En el horizonte ahí estaba. Ah, ¿y eso qué es? Y mira los grandes futbolistas que están. No digan, por favor, no se apasionen. Entiendo su... Bueno, ya iba de... Qué bueno que lo pones. Una semifinal de un mundial, Gil. Entiendo su... Una semifinal de un mundial. No una eliminatoria contra Guatemala. Perdiste contra Alemania, campeona del mundo. Sí, sí, sí. No contra Guatemala. Aprendamos a diferenciar. Porque si no aprendemos a diferenciar, también de pronto se desvirtúan las cosas. Calladito. Te pongo porque son del mismo nivel. Porque México y Guatemala están en CONCACAF. Y Brasil y Alemania están en el top mundial del fútbol. No, 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 no. A ver, a ver, a ver. Y fue en Brasil, por favor. Y fue en Brasil en su estadio con su gente en su mundial. Y habían terminado en 1950 también con un fracaso. Tranquilo. ¿Sabes qué nos ayuda, Gil? Por eso. ¿Sabes qué nos ayuda, Gil? Por eso, Gil. Nada, déjame nada. Te voy a ayudar. Nada, por favor, Carlos. Te voy a ayudar con que mecánicamente ayuda mucho a los mensajes. Para que los demos de forma correcta, porque ese es nuestro compromiso. ¿Sí, Gil? Esto es muy sencillo. Esto es un siloquismo. Zapato es a calceta, como pantalón es a cinturón. ¿No? Pantalón no puede ser a silla, porque el siloquismo es zapato a calceta. Entonces, tú no puedes meter en la misma oración que Brasil fracasó contra Alemania que contra Guatemala. No digas escupideces. Porque no es un siloquismo correcto. Lo mismo le pasó a Italia en el 90. Porque no es un siloquismo correcto. Lo mismo le pasó a Italia en el 90. O sea, un siloquismo correcto no puedes comparar una semifinal de una Copa del Mundo contra alguien que tiene que ganarle de 25.000 partidos, 24.999 a Guatemala. Por eso es incorrecto tu siloquismo. Es ahí. O sea, tu siloquismo le hace daño a la interpretación de nuestras audiencias. Por eso lo quería manejar. Es ahí donde a tu cerebro no le llega el agua al tinaco. No te llega el agua al tinaco. No te da. O sea, en el fútbol. A Brasil y Alemania. A Brasil y Alemania. Solo a día, luna, anoche. No puede ser. Solo a día, luna, luna, a Pozole. Porque es incorrecto el siloquismo. Brasil y Alemania son del todo mundial. Son los que más campeonatos mundiales tienen. Y Brasil, en Brasil, en su calza, en su mundial, después de haber fracasado en el 50, volvió a ser eliminado en semifinal. No me jodas. Gilberto, sí, sí. A ver, es que creo que estás engañando a la gente. Y eso no es válido. Porque tú eres un hombre inteligente. Y tú eres un hombre inteligente. No engañes a la gente. A ver, Luis Felipe Escolari fue campeón del mundo. Deja poner ahora no un siloquismo. Déjame ahora poner una analogía. Un cajero de un banco. Ahí te va la otra. Esa no es un siloquismo, es una analogía. Un cajero del banco, ¿no? Agarra y hace una operación en donde se le fueron 320 pesos. 320 pesos. Déjame, no, espérate. Te estoy diciendo una analogía correcta. A mí hablar de fútbol y no hablas de babosadas. Si no estás en el programa del Chavo del Ocho, cabrón. Yo sé que eres el botija. No son babosadas. Yo sé que eres el botija, pero no estás en el Chavo del Ocho, cabrón. Solo te quiero poner una analogía para entender los fracasos y los errores humanos. No, no, no. Un cajero que pierde 320 pesos lo puede llegar a amonestar. Si llega a hacer una operación en Chueca, lo corren. Perdóname, no te estoy escuchando. Tú dilo. Hay errores, errores. Aquí no es el Chavo del Ocho, cabrón. Aquí no es el Chavo del Ocho. Aquí estamos hablando bien. Yo creo que eres el botija y que hacen los caquitos y todo ese rollo. Pero creo que el caquito está aquí al lado de tuyo, mira. Pero espérate, ¿por qué te enojas así? No, yo no me enojo. Que no te enojas, pero no. Si no quieras venir con tus analogías, con tus estupideces, el pantalón al cinturón, la silla al paramesa, no mames. O sea, quema mucho el sol, cabrón. O sea, eso es para el Chavo del Ocho, cabrón. Aquí no. Bueno, regresamos. Presentamos la solución para el alivio rápido del dolor articular y muscular. El nuevo Green Marvel. Green Marvel es el campeón contra el dolor. Llama ya.